¿Qué tal? ¿Qué tal mi mochila de Spiderman? Se ve chévere, ¿no? Amiganchos míos, hoy día estamos en uno de los colegios considerados... ¿Alguna vez has visto Elite? Más o menos es así. Un colegio donde solamente los chicos de alta burguesa estudian aquí. Así que vamos a confirmar si esa duda de si eres pituco existe en estos colegios, en estas instituciones educativas donde creo que hay más que una clasificación social. Vamos. Yo estudiaba acá, estudié medio año y créanme que fue un colegio muy agradable, más de lo que yo pensaba. Así que vamos a preguntarle a estos chibolos si son pitucos. ¿Tú te consideras un chibolo pituco? La verdad que no vivo en Zanpuc, así que chibolo pituco no lo creo. ¡Qué chévere! ¿Por qué no te consideras alguien pituco? Muy aparte del lugar de donde vives. A mi casa está sin tarrajear, está hecho de calamina y ya. ¿Tú te consideras un chibolo pituco? Normal. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Qué te consideras entonces? Normal. ¿Alguien normal? ¿Tienes plata? Lo necesario supongo. Amigo, ¿te puedo hacer una pregunta? No, no, no. Por favor, solamente una pregunta nada más, no te voy a molestar. ¿Tú consideras un chibolo pituco? No. ¿Por qué no? No sé, ya y así. ¿Sí? Sí. ¿Cómo me podrías confirmar que eres alguien pituco? ¡Ay, no! Entonces no, no sé. ¿Tú me has dicho ahorita que sí te consideras alguien pituco? No, no me considero. ¿No te consideras? ¿Eres alguien humilde? Sí. ¿Eres alguien pobre? ¿Eres alguien pituco? No, nada. ¿Por qué no te consideras alguien pituco? Me falta la plata. ¿Te falta la plata? Sí. ¿Tal vez por eso has venido en bicicleta? Sí. ¿No estudias acá? ¿Cómo me has dicho que sí estudia acá? Yo no he dicho que sí. ¿No? Chévere. Solamente una pregunta. ¿Ustedes se consideran unas chibolas pitucas? No. ¿Por qué no? Me gustan tus brackets bastante. Gracias. Está muy lindo. ¿De dónde crees que sale esa ideología de que los chibolos que estudian acá son pitucos? Porque la pensión cuesta más que en otros colegios. Que en otro colegio. Eso significa que tienen un poco más de costo, ¿verdad? Y que es más difícil estudiar acá. Sí, pero a veces a los hijos de los ingenieros le hacen descuento y a los becados. Y cuando tienes tres hijos acá estudiando, ¿sí? Son bien choros acá. Ah, acá son bien choros. ¡Wow! Sí, a mí me han robado. ¿De dónde crees que sale esa palabra pituco? ¿Qué se te viene a la mente? O sea, ¿qué imagen visual tienes? O sea, a ver. Yo me considero una persona así carismática. No me creo tan la gran cosa, pues. O sea, el hecho de que estudies acá no te alza como persona. No te sube el ego en absoluto. No, o sea, no es por decir que, o sea, las personas pitucas y todo eso. Sino es que tienen un gran, así, como que quieren hacer bastantes amistades y todo eso. Y más por la forma y cómo son, creo que. ¿Qué palabra caracteriza a una persona que se cree pitucas? Que tú hayas escuchado. El puta fa. ¿El puta? ¿El puta fa? El puta fa o este... Hala bien. Hala bien. O el o sea, manyas o los manllados. El de I, el de I, pregunta. Es humilde, pero tiene un iPhone XR, ¿ah? Pero de verdad te admiro porque eres una persona muy chévere. Sí, gracias. De verdad, sigue rapeando. Es rapero, por si acaso, síganlo. Chévere, hermano, cuídate. Pa' blancho, bucuy. Y no me gusta el cuy. Y no me gusta el cuy. Gracias. ¿Qué tal? ¿Te puedo hacer una pregunta, por favor? ¿Ustedes son pareja? Sí. Qué linda pareja. ¿Qué tal? Ven, no te asusten. ¿Ustedes se consideran chivolos pitucos? No. No. ¿De dónde creen que nace ese estereotipo de que la gente que estudia acá en el INNOVA son pitucos, manllados? Ah, supongo que nace porque cuando empezó INNOVA, de por sí era el colegio como que costaba más caro. Entonces, lo que se pasaron a ese colegio como que se empezaron a sentir así engrandados o cosas así. Y de ahí salió. ¿Te consideran pitucos? No, es una persona humilde. Humildes. ¿Pobres? Pobres tampoco, pero humildes. O sea, tienen lo suficiente para vivir. Bacán, ¿eh? Les agradezco. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Les puedo hacer una pregunta? ¿Tú eres de Cervelló? Qué lindo. Hola, amigo, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Son pareja? Qué chévere, de diferentes colegios. Qué bonito. Siempre me hubiese gustado tener un amor así, de verdad, pero nunca lo tuve. ¿No te consideras alguien pituco? No. ¿Por qué no? No, porque, digamos, mis padres no tienen la suficiente economía para que, digamos... ¿Cómo te respondo? O sea, fue algo que como que tú sabes que ellos se están esforzando bastante para... Sí, se están esforzando bastante para estar en un colegio así y yo lo trato de dar todo de mí para que... Que tú sepas ese valor, que tú valores todo lo que ellos hacen, de verdad, me asombra bastante porque no todos a tu edad lo hacen, ¿no? Sí. Entonces estás muy orgulloso de tus padres. Al menos yo creo que si fuera tu papá estaría muy orgulloso de ti, de verdad. Sí, estoy muy orgulloso. Y como tú me has dado la mejor respuesta, no sé si a ti te gustan las fiestas, pero te vamos a regalar un forloco para que lo disfrutes en tu fin de semana. ¿Te parece? Chévere, hermano. Muéstralo ahí a la cámara. Oye, que lo disfrutes, ¿ah? Tu forloco. Cuídate. Un gusto, ¿ah? Me encantó ese tipo, de verdad. Disculpen que interrumpa su momento tan amoroso, tan increíble. He visto que han estado viendo al perrito negrito que se está ahí lamiendo las bolas. Pero, ¿qué tal? ¿Te consideras alguien pituco? No. ¿Por qué no? Porque no me junto con la gente maniada. Aparte, no me gusta mucho. Me interesó esa palabra que acaba de decir, maniada. ¿Qué significa para ti esa palabra? Una persona que se da a conocer mediante, no sé. ¿Que es popular? Sí, es popular. Que tiene muchos likes en Facebook, en Instagram, muchos followbacks, todo eso. Sí. ¿Consideras que las personas que viven esa vida de los maniados, el popularismo, también hay partes falsas en lo que expresan hacia los demás? Depende de cada uno, como tome. ¿Has conocido personas así que en la calle son unas y en su casa son otras? ¿Yo? Oye, gracias. Gracias por decirme la verdad. Te lo juro. Obviamente hay cosas que son sobreactuadas, ¿no? Pero te agradezco por ser tan sincero. Hemos encontrado otras víctimas porque nos vieron y se esparcieron como hormiguitas cuando ven un zapato así. ¿Qué tal, amigo? ¿Te puedo hacer una pregunta, por favor? ¿Te consideras un estudiante pituco? No. ¿Qué se te viene a la mente cuando yo te digo la palabra pituco? Gente adinerada, por decirlo así. Gente adinerada. ¿Alguna vez has conocido a personas que se creen lo máximo por ser adinerados? No me ha pasado. Entonces ese estereotipo de que tu colegio donde estudias Gesseling Nova, estudian chivolos pitucos, es una mentira o una tontería. No me parece porque las personas son buena onda en este caso. No me ha pasado que alguien que se crea más por tener o no tener dinero porque incluso hay becados y nos tratamos de igual forma. De verdad que sí, hoy día hemos ido y esperábamos respuestas un poco déspotas, pero nos han tratado muy bien. Me han asombrado, de verdad. Yo tenía un mal concepto, pero les pido disculpas a todos los innoveños que me han caído súper bien, en especial tú ahorita que te estoy conociendo. ¿Cómo te llamas? Sebastián. Sebastián. Oye, un gusto de verte conocido. Chévere. Sigue siendo pituco. Cuídate. Y eso ha sido un nuevo capítulo de Entrevistancha. Si quieres que te caigamos de sorpresa a tu colegio y llevemos regalos que no te esperabas, ya sabes, escríbenos en los comentarios dónde estudias, así que probablemente aparezcamos cuando menos te lo esperes. Gracias, nos vemos hasta la próxima. ¡Chao, Fizami Rancho! Acá estudiando, ¿sí? Son bien choros acá.